El mundo a veces está en manos de la banca. El mundo ha sufrido mucho en la crisis de 2008 por la consecuencia de los desmanes de la banca. Los sistemas financieros o las empresas dedicadas a las finanzas en este país nos han hecho pasar por situaciones muy complicadas. Han generado millones de despidos. ¿Y cómo se para eso? Los políticos necesitan tener leyes que puedan meter en vereda, permitirme la expresión, a este tipo de empresas que se escapan. Al control social y al control político. Los políticos están inermes ante el poder económico que tienen esas entidades financieras. Pero la legislación podría controlar todo eso. Podría controlar qué fiscalidad tienen que tener, qué servicios tienen que prestar necesariamente. ¿Es razonable que alguien tenga que pagar como ahora se está haciendo por tener su propio dinero en una entidad financiera? Si es que hoy por tener dinero y por no mover tu cuenta tienes que pagar. Tienes que hacer verdaderos equilibrios con el director de tu oficina para que no te cobren en la cuenta en la que te ingresan la nómina. Si no compras un seguro o si no te haces un plan de pensiones. Por permitir que el banco pueda operar con tu dinero y pueda especular incluso con el dinero que tú ingresas allí, pues por eso resulta que uno tiene que pagar. Es decir, son cosas que a uno le sorprende que los talidarios no habrán diciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué cierran oficinas? ¿Por qué empresas que tienen beneficios despiden a trabajadores? ¿Por qué hay muchos ciudadanos que no tienen una asistencia personal para poder gestionar todas esas cuestiones que uno tiene que gestionar? ¿Cómo es hacer su declaración de la renta, pagar sus impuestos o recibir su pensión? ¿Por qué los talidarios no hablen con eso? ¿O no hablen diciendo que es una vergüenza absoluta que el director de la última fusión de Caixa se suba, no sé si un 300% el salario o 100%? Es que me da igual. Me parece vergonzoso mientras al mismo tiempo se está dispediendo de a trabajadores y se justifica diciendo que se ha subido el sueldo porque es la media mundial de los salarios que cobra un consejero delegado.